Hey muy buenas a todos espero que estén de lo mejor en el día de hoy estamos con un vídeo más para el canal y bueno esta es una segunda parte del vídeo del que acaban de ver ustedes el anterior del canal y bueno si no lo han visto pues se los recomiendo porque ahí veo unos puntos de que o bueno veo unas cosas que tal vez puedan venir en la próxima actualización pero bueno antes de comenzar con el vídeo no olviden suscribirse al canal para ver más vídeos como este y dejar su like y su comentario y bueno chicos comencemos con el vídeo bueno chicos como pueden ver en el título hoy vamos a checar las filtraciones que acaban de salir de la próxima actualización de Asphalt 9 y bueno como yo se los dije en el vídeo anterior que bueno si no lo han visto pues se los recomiendo como les dije en el vídeo anterior tal vez se venga una temporada italiana y bueno no estaba tan equivocado porque como pueden ver en la pantalla estamos con unas filtraciones de que tal vez sea temporada Ferrari no temporada italiana sino temporada Ferrari yo pensé que iba a ser una temporada italiana donde iban a añadir pero también quería que se añadiera más tal vez Maserati o Pagani pero por las filtraciones pues ya se puede dar una idea de que tal vez la próxima temporada sea italiana y bueno comencemos con el primer auto que bueno aquí como pueden ver en su pantalla es el Ferrari F40 que la verdad este auto me encanta o sea este auto es hermosísimo o sea me encanta el F40 y el F50 o sea esos dos autos me encantan de Ferrari y bueno como pueden ver este auto tiene una velocidad tope de 340 kilómetros punto 6 una aceleración de 72.88 un manejo de 69.32 y un nitro de 63.50 y bueno este es un auto que si le va a competir duro al Lamborghini Gallardo o sea este auto si le va a competir duro al Gallardo que la verdad quien sabe en donde lo pondría pero pero le va a competir duro en serio le va a competir durísimo y bueno tiene igual tiene sus mismas 5 estrellas y planos quien sabe a cuantos planos sea para poder desbloquearlo pero bueno ahí está el auto el F40 que la verdad está bastante bien me encanta este auto y la verdad pues espero conseguirlo pero si este auto tal vez sea un auto que te den por comprar el pase de leyenda pero bueno a lo mejor sea el próximo auto que veremos ahora que es el siguiente que es este Ferrari 599 XX EVO que bueno como pueden ver igual es un auto de clase C igual con sus 5 estrellas o sea este auto a lo mejor sea el pase sea el auto que te den por comprar el pase si no es este Ferrari 599 es el F40 uno de los dos seguro te lo tienen que dar por comprar el pase pero bueno este auto tiene una velocidad de 322 kilómetros está bastante bien bueno también más o menos una aceleración de 80.98 que la verdad esa aceleración está bastante bien pero lo que se queda corto es su velocidad con esta aceleración se queda un poco corto y tiene un manejo de 83.65 que está bastante bien y un nitro de 70 que la verdad es el nitro pues en clase C pues está bastante bien o sea pero bueno está entre estos dos el F40 y este 599 que tal vez te den uno de esos dos por el pase así que bueno chicos compren el pase para conseguir uno de estos dos autos pero bueno pasemos con el siguiente auto que es de clase A y es el F8 Tributo que la verdad este auto pues me recuerda al ¿cómo se llama? al 488 que la verdad me recuerda muchísimo a este auto porque en diseño pues son casi iguales en serio son casi iguales pero bueno o sea este auto cuenta con 6 estrellas o sea con 6 estrellas así que este auto ¿dónde lo pondría? no lo sé pero 6 estrellas si son no si este auto cuenta con 6 estrellas y bueno tiene una velocidad tope de 356.9 kilómetros una aceleración de 83.14 un manejo de 94.92 y un nitro de 69.79 o sea su aceleración y manejos son muy altos o sea su manejo es bastante o sea 94 es muchísimo y este auto a lo mejor sea un auto que si te equivocas no te castigue tanto en recuperar su velocidad pero su nitro viendo ya estas estadísticas de la aceleración y manejo el nitro a lo mejor se queda un poco corto pero ahí está el auto y cuántos autos se necesitan para desbloquearlo no lo sé pero ahí está el F8 Tributo que está bastante bien el siguiente auto es el Ferrari Enzo Ferrari que es un auto de clase B o bueno la foto está bueno la imagen está un poco borrosa pero bueno es un auto de 5 estrellas que bueno ya si viendo las 5 estrellas tiene que ser un auto de clase B y bueno este auto tiene una velocidad tope de 364 kilómetros que está bastante alto una aceleración de 75.29 un manejo de 64 y un nitro de 72 que en velocidad está bastante bien en aceleración como que ahí va en manejo no en manejo no a lo mejor este sea un auto un poco pesado pero manejo no como que ahí está y el nitro pues también a eso creo que ahí está pero que puede destacar de este auto a lo mejor su velocidad y su aceleración pero quién sabe este auto no sé en qué posición lo pondría a lo mejor lo pondría en top 4 en top 5 de autos de clase B quién sabe pero bueno pasemos con el siguiente auto que es de clase S que este auto viendo sus estadísticas finales wow o sea sus estadísticas finales wow o sea una velocidad tope de 394 que en serio es bastante bueno viendo de Ferrari pues yo nunca había visto este auto está bastante bien pero bueno ya me estoy yendo hacia otro lado una velocidad de 394.3 que es bastante una aceleración de 86.83 que este man que esta aceleración no te va a castigar para nada o sea si te equivocas y tienes shockwave te recuperas al instante un manejo de 93 que wow en serio este auto en serio en las curvas va a ir va a ir increíble y un nitro de 71 que bueno ahí es un nitro pero lo que más destaca de este auto es esa aceleración de 86 es bastante y ese manejo de 93 también es bastante y bueno un auto de clase S que bueno no sé dónde lo pondría obviamente tiene que estar en topes a lo mejor a lo mejor queda arriba del del Lamborghini Sian o del Chiron quién sabe lo pondría más o menos por ahí pero bueno pasemos con el siguiente y último auto de esta lista que es el Ferrari 488 GTB Challenge Evo que es un auto de clase B que bueno ya viendo su diseño este da pinta de Grand Prix y bueno como yo dije en el video anterior yo ya no quería Grand Prix en la nueva temporada y va a haber Grand Prix yo quería un sindicato pero bueno Grand Prix confirmado por el diseño porque miren este diseño de competición o sea ese tiene más pinta de Grand Prix a lo mejor me equivoco pero quién sabe o sea ahorita no hay nada confirmado o sea esto es una filtración que salió de último momento o sea de último momento estoy grabando esto pero bueno ya me sigues guiando bueno este es un auto de 6 estrellas y este auto este auto tiene que estar en top 3 o sea este auto ya viendo que es de 6 estrellas tiene que estar por encima o por debajo del Porsche 911 o sea más o menos por ahí va a estar en top 3, top 2 porque top 1 tal vez no pero puede entrar esa posibilidad de que sea rey de clase B o segundo de clase B pero quién sabe bueno ya me estoy desviando tiene una este auto tiene una velocidad tope de 351 kilómetros una aceleración de 82 un manejo de 77 y un nitro de 76 que bueno pues vale su aceleración pues sí está bastante bien su velocidad máxima pues también está bastante bien su manejo también es lo que lo que se ve que que va a ser un auto fácil de manejar y por qué digo esto por su manejo y por su nitro a lo mejor sea un auto fácil de manejar pero quién sabe pero bueno ahí está el Ferrari 488 GTB que la verdad es un auto que tiene la pinta que va a ser de Grand Prix pero quién sabe a lo mejor esté equivocado pero bueno chicos hasta aquí dejamos el video de hoy espero que les haya gustado esto fue algo de última hora o sea tampoco no sé cuándo vaya a subir este video o sea yo lo estoy grabando de última hora o sea ahorita que salió lo estoy grabando de última hora o sea lo estoy grabando el día viernes a lo mejor esto lo vean el día sábado o el mismo viernes de la noche quién sabe pero bueno ya me voy a editar el video anterior porque no lo he editado y editar este también para por lo menos subir los dos videos en el mismo día bueno chicos hasta aquí dejamos el video de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal para ver más videos de Asphalt 9 en español no olviden de dejar su like y su comentario bueno tampoco se olviden de compartir el video si les gustó y bueno yo soy Brian171 y nos vemos hasta la próxima actualización corredores ¡Suscríbete al canal!